De mí me lo recuerdo tan latente, a la hora de la siesta era una muerte, los pueblos se abandonan la catrera, mientras algunos esperan y aprovechan pa' compad. Abuelo, me llevaste a la cantina, abuelo, me comprabas de los hijos, abuelo, van rodando en bicicleta, repartiendo todo el día los aviones de la abuela. Hoy vuelvo nuevamente aquí a mi pueblo, de agropecuarios, clubes y de harina. Hoy vuelvo a revivir aquí a mi gente, a entregarme en estos bailes que hace tantos no me ven. De mí me lo recuerdo tan latente, en el televisor constantemente, cantando sus amores, desamores, sus encuentros, desencuentros, tranquiloso su dolor. Abuelo, 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 que me regalaste el tango, abuelo, hoy te extraño tanto, tanto, abuelo, cuando llegue ese momento voy a estar cercita tuyo y ahí te voy a poder cantar. ¡Gracias!